Enseña a la persona de interés en relación a la serie de asesinatos en Stockton. Es un hombre de raza desconocida de unos seis pies con textura delgada que usa ropa oscura. Y dice su distintiva forma de caminar, como se ve en el video, puede ser una particularidad que ayude a la comunidad a identificarlo. Es posible que viva cerca de donde comete sus fechorías, dice este detective jubilado que no investiga el caso. Porque él está muy sabio en su área local, él sabe íntimamente dónde ser esos tirativos y cómo escaparse. Según la investigación balística, en abril del año pasado, otro individuo fue asesinado con la misma arma en la ciudad de Oakland y una mujer afroamericana sobrevivió a un ataque. Ella estaba en un campamento de desamparados cuando el sospechoso se acercó repentinamente y le disparó varias veces. En un año y medio han sido seis las víctimas fatales. Juan Vázquez Serrano, Paul Jo, Salvador Tiberi Jr., Jonathan Hernández, Juan Cruz y Lorenzo López.